¿Qué tal? Soy Alejandro Soria y hoy quiero platicarte en breve la historia de la obra de arte más antigua de la humanidad. Recientemente, amigos, Google, a través de sus doodles, es decir, la imagen animada de su logotipo, hizo un reconocimiento al descubrimiento de las pinturas de las cuevas de Altamira. Para recordar estas pinturas, es la pintura más antigua reconocida. Tiene la friolera de 36.000 años, 36.000 años, amigos. Esta pintura, que es de un bisonte, un toro, un color rojo muy fuerte, muy poderoso, es una especie de monumento al artista desconocido. Y aquí estamos hablando, amigos, de trascendencia. Todo artista, todos los artistas, y es un sentimiento muy humano, pretendemos trascender. Y estamos hablando, pues, de los grandes, de Leonardo, de Dalí, de Miguel Ángel, los latinoamericanos como Botero, Tamayo, tantos otros, que lo han hecho en el transcurso de los siglos. Qué paradójico que una obra, una pintura con una antigüedad de 36.000 años, no sepamos quién fue su autor. Sorprende que una obra con esta antigüedad, con esos colores, con esos trazos, en pleno siglo XXI, siga vigente. No olvides entrar a mi página web www.alejandrosoria.com